El presidente del CONICET visitó Misiones y firmó un convenio con la UNAM. El doctor Alejandro Cecato, presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estuvo en la ciudad de Posadas y cumplió con diversos compromisos de una agenda cargada. Entre las actividades más destacadas estuvieron la firma de un convenio con la UNAM y un recorrido por el Instituto de Biotecnología Misiones, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas. La idea de visitar Misiones tiene que ver con un proyecto de ir recorriendo distintos lugares del país. Aprovecho la oportunidad para firmar con la Universidad Nacional de Misiones unos proyectos dedicados a tres temas que son muy importantes y pertinentes para la provincia, como es el desarrollo forestal, biotecnología y energías renovables. Además, he tenido una reunión con el vicegobernador para avanzar en el programa que tenemos de becas cofinanciadas con la provincia. No es un cambio, sino complementar el modelo tradicional de CONICET, en el cual lo importante es el científico prestigioso, que con sus discípulos y su grupo de trabajo consigue descubrimientos importantes para el conocimiento universal y es celebrado en todo el mundo y de los cuales nos enorgullecemos. La idea no es cambiar eso, que forma parte del capital científico del país, sino complementarlo con la idea de un científico más comprometido a un trabajo en equipo, detrás de logros que vayan más allá del prestigio del grupo o de la persona y signifiquen un avance estratégico para el país. Cecato dialogó con los jóvenes investigadores que dieron a conocer sus trabajos y se puso al tanto de las necesidades que tiene el instituto, cumpliendo así con una de las tantas líneas de acción que se llevan adelante en el CONICET desde diciembre de 2015. La alianza CONICET-universidad es una alianza absolutamente estratégica, yo entiendo para CONICET y quiero creer también para el sistema universitario, son instituciones del país que tienen objetivos comunes y que tienen que complementarse y ayudarse mutuamente en ese trabajo. CONICET tiene 240 institutos distribuidos desde Jujuy a Tierra del Fuego y el trabajo en cada territorio no sería posible sin la asistencia directa de la inserción que tiene la universidad en cada medio local, de manera que es estratégico y de beneficio mutuo sin lugar a dudas. Se dictó un seminario de neurociencias en exactas, el seminario fue desarrollado por cuatro licenciados en genética que se encuentran realizando sus investigaciones de posgrado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil. Toda nuestra experiencia que hemos tenido durante nuestra carrera de licenciatura de genética nos marcó, nos permitió abrir puertas para ver un montón de ramas de la biología que nunca habíamos pensado que podíamos haberlas visto mientras éramos estudiantes. Hablé de parte de las células madre, su terapia, su posibilidad para ser utilizada como terapia en humanos y también mostré cómo la carrera de licenciado en genética me permitió comenzar a trabajar, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, cómo pensar en posibles tratamientos también para enfermedades psiquiátricas, en mi caso, por ejemplo, con depresión. Además, del 26 al 30 de septiembre, se realizará el primer Congreso Argentino Paraguayo de Herpetología. La sede en Posadas será el Campus Universitario de la UNAM y en Encarnación será el Agua Resort Hotel. Más información en www.aha-mediocongreso.com.ar Más información en www.aha-mediocongreso.com.ar Más información en www.aha-mediocongreso.com.ar Más información en www.aha-mediocongreso.com.ar